Algo muy importante a la hora de preparar a un equino de carreras es el herraje y en esta ocasión en Nociones de Hípica vamos a conocer cuáles son los pasos para herrar un caballo. Hoy en Nociones de Hípica seguiremos aprendiendo un poco más del caballo de carreras. Un detalle de suma importancia y quizás uno de los más importantes en el buen desempeño de un equino de carreras no es la colocación del herraje o herraduras. Existen diferentes clases de herraduras y cada ejemplar utiliza un número en especial. Las hay de hierro utilizadas para ejercitar al pura sangre y también utilizadas en su mayoría en potros y las de aluminio que son utilizadas para las competencias. Hoy conoceremos acerca de este importante tema en Nociones de Hípica. A la hora de errar a un ejemplar se utilizan herramientas especiales para facilitar el trabajo de los llamados herreros o herradores. Ahora conozcamos parte de este equipo de trabajo. Mi nombre es Alexi Vázquez, soy herrero aquí en el Hipormo, llevo 16 años trabajando. Mi trabajo consiste en herrar caballos de carrera, aproximadamente el día yo herro como 8 a 9 caballos. Me dedico más a los caballos de carrera, le pongo las herraduras. Lo más importante es que el caballo esté bien aplomado, tiene su herradura firme para que vayan a las carreras. Lo más me dedico en arreglarlas, que vayan bien puestas las herraduras. Los pasos a seguir para herrar a un caballo de carreras son los siguientes. Preste usted mucha atención. Primeramente se procede a retirar los clavos remachados al casco del ejemplar. Mira lo que voy a hacer, le voy a cortar los remachos del caballo para que no sufra cuando le quita la herradura. Posteriormente se sostiene la mano del ejemplar firmemente entre las rodillas y con una pinza se retira la herradura. Este proceso debe realizarse cuidadosamente para no lastimar al equino. Posteriormente se utiliza una gubia, que es un aparato parecido a un cuchillo, las hay para diestros y zurdos. Con esta herramienta se procede a limpiar el casco del caballo, especialmente en el área de la palma y la ranilla. Mira, esto que estoy cortando aquí es para quitarle la presión al caballo. Son los callos muertos que tienen ellos en el casco, entonces uno se lo corta para que el caballo abra y no le cierta ninguna puya adentro del casco del caballo. Es como si fuera un manicure. Hay que tener en cuenta no eliminar las barras de los talones. Como siguiente paso se procede a recortar el casco del ejemplar. Seguidamente se procede a desbazar el casco y se recorta la pared crecida del mismo, procurando obtener un plano parejo para que así asiente correctamente la herradura a colocar. Luego de haber recortado o desbazado el casco, se procede a emparejarlo. Para ello se utiliza una lima que debe ser utilizada perpendicularmente al casco del ejemplar para eliminar así la pared sobrante. Luego de haber realizado estos pasos, se mide la herradura en el casco o el plano trabajado, tomando en consideración que la herradura debe cubrir todo el casco. Por otro lado, no debe sobrepasar los costados del mismo. Ya estamos listos, vamos a meterle los clavos y después los remarchamos para que el caballo quede con su herradura puesta. Eso es todo lo que tenemos que hacer aquí. En ocasiones el herrador debe acoplar el herraje al tamaño correcto, forjándolo en un yunque hasta copiar la forma correcta del casco. Y ahora llegó el momento de la colocación del herraje y cuidadosamente el herrador procede a colocar ciertos clavos para así fijar correctamente la herradura, evitando clavar el área sensible del ejemplar. En este paso entra en acción el martillo de clavar y las tenazas saca clavos. Esto por si acaso, un clavo es colocado de manera incorrecta. Seguidamente se procede a colocar el resto de los clavos, recordando que la herradura se ajustará golpeando la cabeza de cada clavo. Una vez colocados todos los clavos, el herrador procede a cortar con una tenaza las puntas de los clavos colocados y se procede a virarlos o remacharlos con la pinza remachadora. Esto con el fin de que el herraje quede completamente sujeto al casco y así evitar que se afloje el mismo. Por último, se da un toque de acabado al casco con la lima para evitar que quede algún filo que pueda causar lesiones al pura sangre de carreras. Aquí estamos confinando, la verdad, darle forma al casco. ¿Lo viste? Para quitarle los remarches y cosas para que no se vayan a cortar con los clavos. Luego de haber cumplido con estos pasos, se echa un vistazo al caballo caminándolo de un extremo hacia otro para verificar la pisada correcta del ejemplar. Y luego de haber cumplido correctamente con estos pasos, el caballo está listo para esperar únicamente el momento del timbrazo para su futura carrera. Y por último, un consejo a los herradores o herreros, no olviden trabajar lento, que la velocidad de sus manos no superen la velocidad de su cerebro. Piensen bien en cada movimiento, recuerden que la velocidad de trabajo llega con el tiempo. Y por último, no olviden que la velocidad de una patada supera la velocidad de nuestras reacciones. ¡Gracias!